Le robaron millones de pesos a un hospital en la provincia de Río Negro, con lo que venimos contando con cierta habitualidad aquí en Telenoche. Ojo con esto que está circulando en redes, el famoso phishing. Efectivamente, vamos a hablar con la directora del hospital, Claudia Duele, para que nos cuente qué pasó, para saber la dimensión del problema y además como alerta para otros, ¿no? ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches, aquí con Nelson y Dominique te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a ustedes. Bien. ¿Cuánta plata les robaron? 15 millones. ¡Opa! Un montón. ¿Y cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó, Claudia? Bueno, nosotros habitualmente hacemos transacciones por medio del banco, digamos, la gente de administración del hospital, directamente pagamos a los proveedores, los medicamentos o todo lo que adquirimos, digamos, para el funcionamiento normal del hospital, que hace la transacción por intermedio del banco. y el día jueves 7, que ya venía el fin de semana largo, teníamos que hacer un pago de una medicación para poder estar todo el fin de semana, digamos, cubiertos. Y al querer ingresar mis compañeros de trabajo a la computadora, por donde nosotros, digamos, realizamos los pagos, se nos solicitó que hiciéramos una confirmación del usuario, porque, bueno, aparecía, digamos, ahí en la compu, en la página del banco, que teníamos que confirmar para ingresar. Así que, bueno, mis compañeros, mirando, digamos, y esperando a ver qué sucedía, todo el tiempo en espera, por detrás de eso nos estaban sacando tres depósitos, claro, dos de 3.900.000 y uno de 6.200.000. Claudia, qué terrible. Claro, en ese momento, haciéndose pasar por el banco y una reconfirmación de usuario y clave, se las copiaron, le tomaron todo y vaciaron las cuentas del hospital. Ahora, te pregunto, ¿hay alguna posibilidad esto? ¿Es un rollo que se pierde esa plata? ¿Hay un seguro? ¿El banco lo cubre? ¿Hay una manera de recuperar ese dinero? Bueno, nosotros hicimos inmediatamente, o sea, como no podíamos entrar, llamábamos al banco para que nos digan a ver qué sucedía y en un momento mi compañera quiere volver a entrar, puede, ingresa y en ese momento ve que las cuentas estaban vacías o por lo menos que esa cuenta, que era la cuenta del Fondo de Obras Sociales, que tenía esos montos, porque bueno, a esta altura del año, todos los depósitos de Obras Sociales se utilizan para pagar y para que nosotros podamos seguir con el funcionamiento del hospital. Así que inmediatamente ve que no había el dinero que estaba depositado previamente y bueno, nos dirigimos directamente al banco, yo al Ministro de Salud, para avisarle de la situación e hicimos la denuncia correspondiente y está en investigaciones especiales en el banco, obviamente con una denuncia penal por la Fiscalía, pero bueno, hoy por hoy llevamos una semana y recién hace dos o tres días pudimos reactivar las cuentas para poder empezar a recibir dinero para seguir funcionando. Claro, claro. Y Claudia y el banco, digamos, ¿qué les dijo? Porque para ellos también es un enorme problema, una responsabilidad para ver cómo se había generado esto, ellos no estaban alertas de esto. Sí, sí, en algunas otras oportunidades, digamos, se ve que habían sucedido y habíamos tenido, claro, habíamos sido advertidos. Lo que pasa es que, bueno, uno en el momento que está ingresando a las cuentas te piden que valides tu usuario, sos una persona que está habitualmente trabajando con eso y era la cuenta del banco la que estaba, digamos, habilitándonos. Así que en ningún momento nos dimos cuenta de que podía pasar esto, ¿no? No, eso es lo terrible, ¿no? Lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Sí, y además fue en un horario, por ejemplo, fue 11 y 54 empezó la primera de las transacciones que hicieron porque después nosotros recibimos a los mails de que hubo tres transacciones, 11 y 54 y 56 y 59 con el nombre y apellido de las personas que realizaron esa transacción o por lo menos las cuentas estas que corresponden a un banco de personas de la provincia de Buenos Aires y en realidad fueron pocos minutos en los cuales nos pasearon todo y uno automáticamente no sabe, digamos, está adelante de tus ojos, está sucediendo, pero está por detrás de la pantalla y nosotros no veíamos nuestra cuenta. Veíamos la página del banco, pero no veíamos nuestra cuenta. Impresionante. Claudia, desde ya, muchísimas gracias por este contacto que además sirve de alerta para otros y ojalá el hospital pueda, digamos, hacerse de este dinero lo antes posible y ojalá que los delincuentes se hayan identificado. Muchísimas gracias. Exactamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por preocuparse. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.